En el video de hoy quiero hablarte de la píldora mágica, una píldora que hará que tu vida y tus relaciones sean maravillosas. Estoy hablando sobre la píldora mágica de la autoestima y la dignidad. Y en serio, ojalá existiera una pequeña píldora que tomes y listo, y cambie tu vida, y seas una persona con mucha autoestima y que tenga dignidad. Porque esas son las dos cosas que necesitas para ser feliz en el amor. Y aunque ya hablé en muchos videos sobre este tema, quiero hacerte recuerdo lo importante que es tener autoestima. Lo importante que es tener una promesa de amor propio. ¿Cuál es esa promesa de amor propio? Es cuando tú pones un límite a las personas, es cuando tú te valoras, tú te ves en el espejo como alguien importante y dices, yo no voy a permitir que nadie me lastime, yo no voy a permitir que nadie me engañe, yo no voy a permitir que ninguna persona se aproveche de mí. ¿Por qué? Porque yo valgo mucho. Esa autoestima se transmite a las personas y las personas inteligentes te van a cuidar, te van a respetar y van a tener miedo de perderte. Pero también te vas a encontrar con mucha gente tonta, que no te valore. Esas personas son las que no importan, qué pena porque te tuvieron y te perdieron. Pero el autoestima, el amor propio, es algo que siempre te va a tener ahí, firme. También puedes conocer muchas personas, puedes enamorarte muchas veces y al mismo tiempo apartarte muchas veces de las personas que no te convengan. ¿Por qué? Porque están yendo en contra de tu promesa de amor propio. Ese es el autoestima, saber cuánto vales y al mismo tiempo saber qué persona mereces tener a tu lado. ¿Y qué pasa con la dignidad? La dignidad, mi querido amigo o amiga, es cuando tú, a pesar de estar enamorado de alguien o pensar que esa persona es lo mejor que tienes en el mundo, te apartas si te hace daño. Y nunca pero nunca te ruegas, nunca pero nunca te quedas al lado de alguien que no te ama. Eso es dignidad, eso es amor propio, esa es la dignidad. Saber que tú vales mucho y que no te puedes humillar con una persona que no vale un carajo. Alguien que te hace daño, alguien que te lastima, alguien que te miente, alguien que te engaña, como siempre lo digo, no te ama y no te merece al mismo tiempo. Y tú tienes que tener dignidad para alejarte de esa persona. Pero si tú comienzas a llorar, a suplicar, a insistir, tú mismo estás demostrando que no vales absolutamente nada. Y es muy probable que esa persona se da cuenta. Y es por eso que se aprovecha de ti, es por eso que va y viene, porque sabe que tú siempre le vas a aceptar. Y eso no es amor, mi querido amigo o amiga, eso es obsesión, apego, dependencia emocional. Y es por eso que necesitas esta pequeña píldora, autoestima y dignidad. Tómate esa píldora mágica para que seas una persona empoderada, para que seas una persona valiosa, para que tú mismo transmitas ese valor y le pongas límites a las personas en tus relaciones sentimentales. Para que esas personas tengan miedo de perderte, para que esas personas entiendan que tú les puedes desechar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque tú eres una persona increíble, porque tú vales mucho y porque tú nunca, pero nunca vas a perder tu dignidad ni humillarte rogándoles para que se queden a tu lado. Las personas que te aman te cuidan, las personas que te aman no te hacen daño, las personas que te aman tienen miedo de perderte. Es muy fácil, en serio. Pero cuando tú te enamoras de la apariencia de alguien, del físico o crees que esa persona es más que tú, tú no tienes amor propio, tú no tienes autoestima, tú no tienes dignidad. Y es ahí cuando siempre, pero siempre, vas a sufrir en el amor. Perdón, perdón, no vas a sufrir en el amor, vas a sufrir en las relaciones sentimentales por desamor y por falta de amor propio. Así que mi querido amigo o amiga, por favor, tómate esa píldora de amor propio, de autoestima, de dignidad, para aceptar que eres una persona importante y para nunca dejar que alguien venga y te lastima. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona increíble, que tú eres una persona maravillosa, que tú mereces ser feliz en el amor, mereces una pareja increíble, alguien que te ame, que te respete, que te cuide, que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.